El doctor Néstor Baleán, utilizando una cámara oculta y apoyado por miembros de la Procuraduría Provincial, denunció al juez Ricardo La Rosa de La Plata y a dos de sus personeros. Nos conocemos hace 20 años, tenemos un trato, digamos, no amistoso, pero sí cordial y de tuteo, porque es joven, 42 años, yo hace 20 que ejerzo la profesión en La Plata, él hace 20 tenía 22 años, así que imagínense, era empleado allí. En un momento dado me dice, andá a ver a Lucho. Lucho es un señor que está acá enfrente en un edificio del tercer piso, saliendo por 14, andá a verlo a Lucho. Se le da a Lucho, se presenta y me dice, mire, sabemos que usted tiene el problema así, 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 con la quiebra tal, y esto se arregla con 25.000. Y bueno, y Lucho me empieza a llamar, a ver qué pasa. Creo que buscaba la planta. No. En un momento dado, cuando ve que los 25.000 no los voy a poner, me dicen, bueno, por 15 se puede arreglar. Fui personalmente a hablar con un camarista, el doctor Néstor Vázquez de La Plata, quien me dijo, Valianz, si usted llega a poner un centavo para un juez, en alguna medida, también me está corrompiendo a mí también, así que eso le pido por favor que no lo haga. Fuimos, luego con el dinero, Lucho no estaba, estaba Rubén, el socio, lo entregamos, y cuando salimos con Marian, esta empleada de la corte que también fue de testigo, como llevando la plata, porque en realidad la plata supuestamente no es mía, sino de mi cliente, fue apresado por la policía que lo estaba esperando, en un operativo dispuesto por el doctor Pioti. El juzgado ha sido, o sea, dispuesto a un asueto judicial, según creo, porque no he visto la resolución, no la he leído, pero sé que se ha dispuesto a un asueto judicial, nosotros pedimos que la corte licenciara al juez, es decir, para que ya no acceda al despacho, y bueno, los inspectores de la corte van a hacer una verificación que puede contribuir para aportar más datos a este caso, o eventualmente nuevos datos, o la posibilidad de que incluso alguna otra persona pueda traer otra denuncia, si es que esto realmente constituía un modus operandi, una forma de trabajar.